...que son las que permiten que sucedan estos actos con mucha frecuencia. Hoy también en las playas de Libia han aparecido varios cuerpos de varios inmigrantes que también su objetivo y su fin eran llegar a Europa y lo que han conseguido es la muerte en el intento. Vamos a leer el comunicado de la consolidación que lo va a leer el compañero Raventino Hace poco más de un mes nos encontrábamos en este mismo espacio público para mostrar nuestro dolor y solidaridad con las seis personas que el 24 de enero perdieron su vida cuando ya parecían tocar con sus manos la meta por la que habían estado soñando y peleando. Hoy volvemos a encontrarnos por los mismos motivos. La tragedia humana ha vuelto a irrumpir en nuestro mar el pasado día 16 en el edésimo intento de un grupo de migrantes por cruzar el estrecho con el resultado de un fin trágico para la vida y una de ellas. No sabemos su nombre ni apellido, ni tampoco su edad ni el lugar exacto de donde procedía, como tampoco sabemos de las incontables aventuras y desventuras por las que ha tenido que pasar, lo mismo que sus compañeros de viaje hasta encontrar la muerte en aguas del estrecho. Gracias. Gracias.